Esto es un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza bomba atómica sobre Nagasaki. En este día, en 1945, Estados Unidos lanza una segunda bomba atómica sobre Japón, en Nagasaki, buscando la redención incondicional de Japón. La devastación causada en Hiroshima no fue suficiente para convencer al Consejo de Guerra japonés de aceptar la demanda de la conferencia de posta para la rendición incondicional. En este día, en 1945, Estados Unidos lanzaba una segunda bomba atómica sobre Japón, en Nagasaki, buscando la rendición incondicional del país. Los Estados Unidos habían planeado lanzar una segunda bomba atómica apodada Fagman el 11 de agosto, pero el mal tiempo previsto para ese día adelantó la fecha para el 9 del mismo mes. La bomba fue lanzada a las 11.2 a.m. a 1.650 metros sobre la ciudad. La explosión desató la fuerza equivalente a 22.000 toneladas de TNT. El número de muertos se estima entre 60.000 y 80.000. Las cifras exactas son imposibles, ya que la explosión hizo desaparecer cuerpos enteros y desintegró registros. Esto fue un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos.